Señor, pues Don Lupe visita el día de hoy al municipio de Coyuca en esta inauguración de la Expoferia 2013, esta edición, una edición más donde los turistas y los lugareños también visitan, ya es una tradición por acá, platíquenos cómo ve la respuesta por parte de los habitantes y de los visitantes. Pues ve, mira la influencia que hay de los habitantes aquí de Coyuca, mucha participación, quiere decir que la gente está muy contenta por los visitantes, por el pueblo en general, y nosotros como empresarios, que nos satisfacen mucho la participación de toda la gente. Así es. ¿Algún mensaje para las personas que quieran venir a visitar el municipio de Coyuca de Benítez? ¿Algún lugar en especial que quiera invitarlos a usted? Ustedes saben que es un municipio muy bonito, con muchos atractivos, con mucha naturaleza, y creo que es un municipio que tiene mucho futuro, por su gente, por los lugares tan hermosos que tiene, en todo lo que es la Laguna de Coyuca, y aparte otros atractivos que tiene en sus alrededores, en todo lo que es la orilla de la sierra. Así es. Hay un lugar en especial donde usted puede hablar muy bien, que se llama el Paraíso de los Manglares, que mucha gente ya conoce. Bueno, tú sabes que es un atractivo muy interesante, muy bonito, mucha gente está acudiendo. En este momento hay mucho turismo nacional de aquí, de nuestro país, y después, por la temporada, tú sabes que necesita mucho turismo internacional, y eso le está dando mucho auge a Coyuca, y se está generando mucho empleo, que es lo más importante. Y, evidentemente, que contamos con el apoyo de todos los, del gobierno municipal, del gobierno del estado, y del gobierno federal. Señor, en relación a la seguridad que se le está brindando al turismo. Siente un ambiente muy tranquilo, ha bajado mucho la delincuencia organizada, hay un ambiente tranquilo, yo creo que se siente un buen ambiente en materia de seguridad. Perfecto. Su nombre completo, por favor. José Guadalupe Uribe Guevara, propietario de los Manglares. Muchas gracias. Gracias.